hola bienvenidos a este vídeo espero que estén bien allá donde estén para cambiar el nombre y organización de nuestra licencia de windows 11 debemos de editar el registro de la siguiente forma pulsamos la tecla de windows y la tecla r al mismo tiempo lo cual nos abrirá la ventana ejecutar escribimos en ella la palabra rey edit y después hacemos clic en el botón aceptar si no sale en pantalla una ventana en la cual se nos pregunta si deseamos permitir cambios en el equipo hacemos clic en el botón si para que nos deje continuar y justo después se nos abrirá el editor de registro de windows ahora viene donde hay que estar un pelín más atentos en la parte de la izquierda de la pantallas debemos navegar hasta la siguiente cadena que guión bajo local guión bajo machine barra inversa software barra inversa Microsoft Microsoft Windows NT Windows NT current version Si se han perdido, aquí tiene la ruta. A continuación, dejando marcada en la parte de la izquierda de la pantalla Current Version, tenemos que buscar en la parte derecha Registere Downer. Hacemos doble clic sobre ella para queremos cambiar el nombre del titular de la licencia, solo hacer clic en el botón Aceptar para confirmarlo. Si queremos cambiar el nombre de la organización el proceso es similar, nos situamos sobre Registere de Organización, hacemos doble cliqueo, deberá salir automáticamente una a la ventana en la pantalla para poner el nombre de la organización. Clic con cariño para aceptar. No te olvides de dejar claro que te ha gustado, también se admiten quejas y sugerencias en los comentarios. Un saludo.